Hola amigos estimados, bienvenidos a un nuevo Space Rant Un Space Rant prometido porque les voy a hablar primero de Single Stage to Orbit Luego les voy a hablar de los AeroSpikes, luego les voy a hablar del Motor Sabre Y por último del Skylon, el que va a utilizar el Motor Sabre Como ya saben, todo esto parece mucho ciencia ficción Pero hay mucho de realidad y mucho de cosa existente Así que vamos a empezar con un Space Rant que tiene que tener una evolución No va a ser un tema único, sino que va a ser muchas temitas concatenadas entre sí ¡Arranquemos! ¿De qué hablamos cuando hablábamos de Single Stage to Orbit? Sería básicamente que un cohete pudiera despegar desde la Tierra Hacer todas sus operaciones en el espacio y volver Sin siquiera dejar ninguna etapa en el camino, como hacen los cohetes actuales ¿Cómo son los cohetes normalmente? Bueno, uno lanza un cohete de varias etapas Y va descartando las etapas en la medida que asciende Quedándose con la última parte Y esa, con suerte, a veces ni siquiera completamente Con suerte es la que retorna Hemos visto distintas variantes de esto Y recientemente es cuando se empezó a recuperar la primera etapa Algo que hasta hace, no sé, hace 15 años Ni siquiera se imaginaba como algo posible El primero, a ver, tal vez el primer vehículo que sí recuperaba bastante parte Era el Space Shuttle Porque todo el Shuttle era el transbordador Pero su cohete era completamente descartado Recién SpaceX con el Falcon 9 está recuperando la primera etapa Y ahora las cofias, no la segunda etapa Las cofias me refiero a las que cubren el satélite que está llevando ¿Por qué se hace de esta forma? Porque es la más eficiente Básicamente lo que ya se descartó El motor que ya no se necesita Se va descartando Y va quedando la siguiente parte Esto obviamente es caro Porque lo más caro de un cohete No es el combustible, no es el tanque Es el motor Si uno está tirando hacia la atmósfera Y destruyendo en medio del mar Un motor carísimo Que es el 90% del costo de un cohete Obviamente es muy caro lanzar algo al espacio El hecho de recuperar la primera etapa En el caso del Falcon 9 Estamos hablando de 9 motores Merlin Básicamente ahorró muchísimo dinero Pero muchísimo dinero Esos compresores, esas turbinas Ya no hay que fabricarlas de nuevo O en tal caso hay que desarmarlas Ver que estén bien Y volverlas a armar Pero son piezas no perdidas Lo cual es un ahorro de dinero enorme La idea de Single Stage to Orbit Es justamente que en una sola etapa Uno puede hacer todo eso No descarte nada Y todo el cohete sea reutilizable Ahora, ¿por qué uno va utilizando etapas Y no utiliza un solo motor Para ascender completamente? Bueno, tiene que ver con Cómo es la atmósfera terrestre Básicamente en la medida que uno asciende Cada vez tiene menos presión atmosférica Lógico, cada vez hay menos aire Y la llama que sale de un cohete Se va expandiendo demasiado Y se sobreexpande Este problema Se soluciona con una campana más grande Pero nosotros tenemos una campana Que ya está en el gimbal Se llama la campana Que está en el motor No puedo cambiarla por otra A pleno vuelo Bueno, entonces Descarto la primera etapa Cuando ya no es eficiente Esa altitud Y se puede ver esto En la pluma de los cohetes Como sea un lanzamiento Justo en el atardecer Le da la luz de costado Se ve perfectamente Cómo hace esa llama Cómo va dejando ese humo Esa estela Y va cambiando de forma En un momento Se para la primera etapa Y sigue con la segunda Nótese Que en la segunda etapa De la mayoría de los cohetes Es un solo motor Con una campana mucho más grande Es decir, cambia completamente La expansión es distinta Porque hay mucha menos atmósfera Y es mucho más eficiente De esa forma Además Hay menos gravedad Así que no necesitamos Nueve motores En la segunda etapa Con uno suficiente Para alcanzar la órbita Un single staged orbit Debería poder solucionar esto De alguna forma No importa cuál Tiene que estar resuelta En ese cohete Debería poder alcanzar la órbita Y después Debería poder aterrizar Es decir, poder atravesar la atmósfera Superar esas temperaturas enormes Cuando está rozando contra el aire Y lograr aterrizar De alguna forma Es mucho trabajo Para un solo cohete Toda una sola pieza Considerando que Cuando está volviendo El 90% de su masa Es inútil Porque ya no está usándose Para ni tanque combustible Ni de motor de ascenso Todo eso queda ahí Y no se usa El concepto de SCTO Que para abreviarlo Se usa esa sigla SCTO Single Stage to Orbit No es nuevo Se empezó a estudiar En los años 60 Justamente cuando estaban viendo Qué hacer Cómo llegar al espacio Y cómo hacerlo más eficiente Y McDonnell Douglas Hizo un proyecto El DCX Que de hecho Hizo algunos vuelos En los 90 Hizo unos 12 vuelos Cuando esos 12 vuelos Unos 8 fueron exitosos 3 fueron fallas parciales Y uno fue una falla completa Pero habían gastado Solamente unos 100 millones de dólares Más o menos De hoy en día Es decir Si hacemos la cuenta Eran 60 de ese momento 100 millones de hoy en día Hasta que fue cancelado El proyecto era prometedor Pero hasta ahí no más Hubo otro proyecto Bastante más avanzado En este caso Hablamos de Lockheed Martin Y era el X-33 Y la verdad que Utilizaba un concepto Distinto de propulsión El X-33 Había apelado a un motor Completamente distinto El Aerospike Así que vamos a hablar De los Aerospike El Aerospike es un motor Que sería al revés De un motor convencional En vez de tener una campana La campana está hacia adentro Es decir Es una puntita Y esto puede parecer Antinatural O antiintuitivo Pero lo que está buscando Justamente Es no depender De la forma de la campana Para expandirse Para que el gas salga Con su mayor eficiencia ¿Y qué hacen en cambio? Cambia la posición De esa campana De forma dinámica Es decir Dependiendo del aire Y dependiendo de Donde estaban apuntando Las toberas Lo cual es La tobera rodeando La campana No la campana Rodeando la tobera Entonces es medio extraño Pero es fácil de entenderlo Cuando lo vemos en funcionamiento El motor del X33 Es un motor muy eficiente ¿Por qué? Porque en la medida Que iba ascendiendo Podía ir cambiando Esa posición De esa salida Que tiene muy particular Y por ende Cambiar la expansión Del gas Sin afectar al motor El motor seguía funcionando De hecho A baja altitud Gastaba entre un 20 y un 30% Menos combustible Que un motor tradicional Porque podía ir adaptándose En la medida que se elevaba Y después era igual de eficiente Entonces sonaba muy bien la idea En febrero de 2001 Lo cancelaron Ahora hay algunos problemas ¿Por qué? Porque el X33 Venía bien Pero tenía algunos inconvenientes Que era Que la tecnología Todavía no había llegado Al punto que tenía que llegar A la tecnología de materiales Los tanques de combustible Para que si fuesen eficientes Tenían que pesar Muy poco De hecho Todo el vehículo Debía pesar Un 10% vacío Es decir El otro 90% Debía ser el combustible Por ende Para poder llevar carga Tenía que pasar ese 10% Los tanques Tenían que ser súper livianos Y los materiales compuestos Utilizados No funcionaron Explotaban Cuando se les elevaba la presión Por ende No tenían Los tanques de combustible Adecuados todavía Eso precipitó De la cancelación También había un problema Esa forma del spike Recto Como es el que tenía En particular No era un cono Sino que era recto Era muy difícil de refrigerar Significa que Esa parte La parte más expuesta A todo el calor del motor Es una parte muy compleja A la medida que se escala En tamaño Es muy difícil Mantenerlo refrigerado No es que es imposible Sino que es difícil Entonces eso le dio mucho De la cabeza Y atrasó el programa El programa costó Unos mil millones de dólares Más otros tantos Que puso por su cuenta Lockheed Martin Y fue cancelado Sin mucha pérdida de dinero Por algo que hoy Tal vez podría llegar A estar volando Si se recuperara Esa tecnología Obviamente Con la misma idea Del aerospike Hay varias empresas Hay varias empresas Pequeñas Como Arca Que están tratando De hacer un cohete Con aerospike Pero ninguna Lo he logrado todavía No hubo Ni un solo vuelo Y yo diría Que ni siquiera Hubo una prueba De motor Que demuestre Que funciona No hay menos Para poder lograr Una inyección de dinero No, no lo hay En este momento El aerospike Es una tecnología Que la NASA Logró desarrollar Bastante bien Que la terminó Guardando en un depósito Porque no le daban Los costos en ese momento ¿Debería la NASA Volver a tomarlo? En mi opinión Si Lo volvería a hacer No lo creo Porque están muy enfocados En el SLS Que es muy tradicional Muy conservador Pero tal vez en algún momento Deberían retomarlo Ahora, pero hay una idea Completamente distinta Al aerospike Para hacer un single stage to orbit Cuando digo completamente distinta Es que no tiene Absolutamente nada que ver Y eso es lo interesante Del concepto de sabre Synergetic Air Breathing Rocket Engine Es el nombre Que significa sabre Está hecho por Reaction Engines Es una empresa que Está haciendo un motor Que funciona completamente distinto Básicamente Ahorrándole Al A la aeronave A la nave espacial Tener que cargar Tanto oxidante Lo cual es interesante Porque uno de los problemas Es que uno está llevando Mucho combustible Y mucho oxidante Un mix 50 y 50 Para redondear A veces es un poquito más Un poquito menos Pero en masa Supongamos 50 y 50 Imagínense que se ahorra El 50% del volumen De combustible Que tiene que llevar Con lo cual Lo puede ganar Obviamente En carga O lo que fuere Básicamente En lograr llegar a la órbita Lo que pensaron En esta empresa británica Es Con el aire Que entra a altísima velocidad Como en un Ramjet En vez de Entregarlo a esa velocidad Al motor Y hacer un Ramjet Es bajarle la velocidad Pero además Enfriarlo Expandirlo Y enfriarlo Porque entra un aire A Mach 5 Y uno tiene que poder Utilizarlo en un motor Sin que el motor Se desintegre En el proceso La forma de hacerlo Es frenarlo Pero si se frena Se calienta Y se calienta mucho Pues ya está entrando caliente Por el rozamiento Entonces ¿Qué hace? El aire Es una especie Supercooler Que enfría ese aire Le baja la temperatura Y entra al motor Significa que tenemos Un montón de oxígeno Que está entrando ahora Que está en una atmósfera alta Ok Está a más de 20 kilómetros De altura Pero puede utilizarse En un motor Una vez llegada A cierta altitud Unos 23 kilómetros Y Mach 5 Se cierra la entrada De este aire Y se utiliza oxígeno líquido De forma tradicional Significa que Tenemos un motor Que durante una buena etapa Despea de una forma Casi tradicional Desde tierra Entrando aire Enfriándolo Y metiéndolo en un motor Que básicamente Es muy sencillo Al elevarse Llegar a 22 23 kilómetros Y un Mach 5 Más o menos de velocidad Ahí switchea Cambia Deja el supercooler Y utiliza el motor Como si fuese un cohete Y es el mismo motor No hay que usar dos motores Todos los proyectos anteriores E ideas anteriores A esta Pensaban en un motor De reacción Para la primera etapa Un ramjet Scramjet Y después un motor cohete Es decir Habían muchos motores En el mismo vehículo Y había que hacer Todos esos motores Para el mismo combustible Bueno Imagínense ahora Que pueden tenerlo Gracias a que entra el aire Por un compresor normal Como si fuese una turbina Y después se transforma En un supercooler Y después En este motor cohete Ahora bien Funciona este supercooler Es una parte muy compleja Del mecanismo de este motor Que es básicamente Más de la mitad Hace unos pocos días La ESA hizo Las pruebas Básicamente le pusieron Motor a reacción Delante del supercooler Para que entre el aire A mucha velocidad Y muy caliente Y funcionó Demostró que funcionaba Significa que el primer paso El más difícil de todos Que era probar Que este supercooler Funcionara Fue dado Eso no significa Que el sabre Este en este momento En funcionamiento Como motor Pero es el primer paso De una larga historia Va a tener que tener Para poder ser Un motor realmente Eficiente Y funcionar En la vida real Porque básicamente Hasta hace un tiempo Era un proyecto O un dibujo En nuevos papeles Ahora pasó Tiene una parte El componente principal Existir Y ser probado Ser demostrado Le va a faltar Hacer algunos vuelos De probar Un prototipo O algo por el estilo Hay una cosa muy interesante El sabre Que es la relación Entre empuje y peso Que eso es por ahí Lo más importante En un vehículo A ver Un shuttle Tendría una relación 3 a 1 Un avión La relación Tiene 1 a 1 Acá hablan De 14 a 1 Yo no pongo En dudas Que eso sea La relación De peso Hablan de un ISP Es decir Un empuje específico De unos 3000 segundos 3500 segundos Cuando un cohete Normal tiene 450 O 350 Son números Que hay que demostrar En la realidad Pero si fuesen reales O al menos La mitad de esos Fuesen reales Sería mucho más eficiente Que cualquier otro lanzamiento Que tenemos hoy en día Y al no tener Que llevar Tanto oxígeno Líquido Solo usarlo Para la parte final A partir de 28 kilómetros De altura Significa que Ya hiciste La parte más difícil Del aire Tengan en cuenta Esto De un lanzamiento Lo más difícil Son los primeros 20 kilómetros Después empieza A ser mucho más fácil Por eso Hay conceptos De lanzamiento Desde una nave De nodriza Como los de Virgin Ruital Y Virgin Galactic Y demás Porque básicamente Te ahorras La primera parte Que es la más difícil Aire más denso Más fuerza de gravedad Tienes que lidiar Con más cosas Es cambio Si despegas A 20 kilómetros De altura No es problema En este caso Es cambiar de motor A 20 kilómetros De altura Pero se entiende Es básicamente lo mismo Resuelvo la primera parte Utilizando el mismo aire Y después utilizo Un cohete normal Bueno Este sería el motor Que va a utilizar El Skylon El Skylon Es un avión Cohete Con dos de estos motores Un diseño tal vez Muy tradicionalista Te hablo De los años 50 Pero que utilizaría Que utilizaría dos de estos motores Para poder llevar Una muy buena cantidad De carga en órbita Hay otro proyecto Que es el A2 Después voy a seguir Hablando de Skylon Pero hablamos De un cachito El A2 Que es básicamente Un avión comercial De hipervelocidad Un hipersónico Que utilice El mismo supercooler Que tiene el sabre Pero un motor a reacción Atrás Es decir Utilizar esa parte Para poder seguir Utilizando un motor a reacción Eso permitiría Como si fuese Un super concord Por decirlo de alguna forma Que uno pueda despegar Normalmente Sin velocidades supersónicas Todavía De un aeropuerto normal De una ciudad normal Con un motor a reacción Casi tradicional Con esta parte cambiada Obviamente Una vez en altitud Pueda cambiar El motor Sabre propiamente dicho Sin comprimir más Y acelerar cada vez más Y bueno En teoría Eso sería un gran avión comercial El problema Siempre va a estar En el boom sónico Que es una de las cosas Que más molesta Con respecto a eso Hay otros proyectos Hablaremos en algún otro Space Run De los otros proyectos Pero bueno Eso es el A2 Volvemos al Skylon El Skylon está prometiendo mucho Unas 17 toneladas En órbita baja 11 de transferencia Es decir Está pidiendo mucho Para lo que es ¿Por qué? Porque en un punto Sería un vehículo Completamente recuperable Que estaría a la altura De un Falcon 9 Que no es completamente recuperable Si eso fuese verdad Y si eso se lograra El vuelo orbital Sería mucho más barato De lo que estamos hablando ahora ¿Por qué? Porque todo el vehículo Se recupera Aterriza Se vuelve a cargar combustible Se vuelve a despegar Se transformaría básicamente En el transbordero Turístico Más importante Que tendríamos Descartando completamente Los coites tradicionales Salvo para cargas Extremadamente pesadas Como vehículos Como el SLS O New Glenn O el Big Fucking Rocket De SpaceX Que ya estamos hablando De tamaños súper grandes Pero cambiaré completamente ¿Va a suceder eso? Yo tengo mis serias dudas Es decir Para mí el Skylon Puede llegar a volar No sé si puede cumplir Con las toneladas Que promete a Orbiter Es mucho lo que está pidiendo Si está pidiendo Básicamente mucho Yo empezaría Con algo más modesto Con unas pocas toneladas Ya es suficiente Con 2000 kilos Ya es suficiente Y le ganaría Todo el mercado De cohetes baratos Que es bastante grande En este momento Hay mucha competencia Bueno con un vehículo De este tipo Recuperable Le ganarían costos Básicamente a todos Que me parece Sería un primer objetivo Más que razonable Pero bueno Cobran Single stage to orbit Pasó por el Aerospike No funcionó la idea Fue costosa No les dio resultado Y ahora están pasando A este modelo Con el Sabre Que no sé si va a funcionar Pero tenemos una nueva idea Está en desarrollo Hay mucho dinero Puesto en esta empresa En Reaction Engines Están poniendo mucho dinero Muchas otras empresas Que quieren probar A ver Si no puede salir por el lado No podemos entrar en este negocio A ver si este otro Hace algo distinto Y funciona Cuando una empresa De este tipo Tiene dinero Puede hacer las cosas Puede lograrlo Tampoco que le sobre Pero digo Al menos tiene una inyección de dinero Que en este tipo de proyectos Es más que necesario Así que bueno Muchachos ya saben Eso es la historia Del Skyline El Sabre Los Aerospikes Y Single Stage to orbit Nos vemos en el próximo Space Rant Que hay un montón de temas Para hablar del espacio Obviamente pueden dejar Sus sugerencias Acá en los comentarios Y vamos a tratar De encarar esos temas Esperemos que arranquemos El 2020 con mucho más Space Rant Y con muchos interesantes Vuelos espaciales Que se vienen para este año Si, por si Si, si, si Tenemos muchos De hecho Starship Tenemos un montón de cosas Vuelos tripulados De Estados Unidos de nuevo Hay un montón de cosas Que van a suceder Durante 2020 Así que vamos a tener Un año muy interesante Desde el punto de vista espacial Nos vemos Nos vemos en el próximo kita S Tenemos Gracias por ver el video.